Los ojos de la nación y el mundo están puestos en el estado de Guerrero, particularmente en Cuerna, en Acapulco, Guerrero, y en sus alrededores, toda esta zona que quedó devastada tras el paso del huracán Otis. Hoy el presidente de la república se refirió al respecto. Lo cierto es que poco a poco se va sabiendo y quedando claro que no hubo planación, prevención, los tomó por sorpresa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la república hoy por la mañana al respecto de estos daños que poco a poco se va sabiendo son mucho mayores de lo que se informó por la mañana. Escuchemos Andrés Manuel López Obrador. Todas las calles, todas, con árboles caes. Todas las calles, encima de edificios, encima de viviendas, encima de vehículos, los postes de luz, todos. Y con la organización de la Secretaría de la Defensa, Marina, brigadas se fueron abriendo las calles y ya por eso pudimos nosotros pasar hasta la Diana, hasta el centro, hasta la base naval para tener la reunión. A ver si podemos pasar el mensaje. A ver, permíteme, permíteme. Aquí son las 8 de la noche, salimos de la Ciudad de México por carretera a las 10 y media de la mañana y hasta las 7 de la noche llegamos por la situación de las carreteras de la autopista y de la carretera libre. Afortunadamente ya se logró ya la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Comunicaciones abrieron ya el paso en la autopista y se va a hacer lo propio con la carretera libre, con la carretera federal para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco. Decirles que estamos aquí el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Comunicaciones, Obras y Transporte, la secretaria de Seguridad Pública y desde luego está con nosotros la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. Estamos haciendo una evaluación de los daños tan graves y lamentables que causó el huracán Otis. Antes de que el presidente grabara este mensaje, después, todo el día de hoy, pues han seguido las cosas más o menos en ese sentido. Van a hacer la evaluación, van a activarse protocolos seguros, apoyos, habrá un censo en el que participarán los servidores o siervos de la nación, este equipo electoral que después fue contratado para la Secretaría del Bienestar. Y pues bueno, la realidad de las cosas es que los tomó por sorpresa y no tenían un plan para responder.